Y la Alcaldía de Cali emitió una orden de demolición para una construcción de tres pisos ubicada en la calle Quinta frente al Parque de las Banderas por violar la normatividad del POT. Si el encargado de la obra no lo cumple, la Alcaldía tumbará esta construcción a la fuerza. Según el Departamento de Planeación, esta obra al parecer es un hotel de aproximadamente tres pisos, el cual está incumpliendo con las normas del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, ya que está afectando el pórtico de esta zona, un espacio privado de uso público. Tres acciones importantes. Primero, reafirmar la suspensión de esta obra. Esa obra tiene que mantener suspendida, no se pueden realizar trabajos acá. Segundo, él tiene que demoler las obras que ha hecho de más, violentando el pórtico, violentando el POT, tiene que iniciar el proceso de demolición. Y tercero, vamos a remitir este caso a la Fiscalía porque aquí hay presunta violación a la norma penal. El pórtico es una construcción que se usa desde la antigüedad, la cual sirve para que los ciudadanos puedan resguardarse del sol y de la lluvia, y esta construcción lo está afectando. Sirve de interacción entre el ciudadano y el espacio público. Ya se les hizo una notificación desde el 30 de junio, se les dieron 60 días para que se presentaran ante la inspección. Secretaría de Seguridad y Justicia y el Departamento de Planeación de Cali están adelantando visitas a diferentes obras de la ciudad para velar que se lleven a cabo de manera correcta. El propietario de esta construcción de la calle Quinta tendrá un tiempo para que haga la respectiva demolición. Gracias. Gracias. Gracias.